Esta crianza es lo que yo quería para mi hija. Comprame una muñeca que camina. ¿Me podés comprar un cartillo de luces? ¿Me compras un cepa de agua? Tiene demasiadas cosas y ni siquiera las usa. Culpo a las propagandas de los dibujitos. El juguete didáctico ecológico permite el crecimiento psíquico e intelectual del niño. Y culpo también a las mamis del jardín. ¡Paren un poco, chicas! ¿Cómo quieren avanzar etapas? ¿Pensaste en el pediatra? ¡Papirate porque hay pocas vacantes! ¿Saben qué va a pasar cuando se terminen de sacar todo de encima? La muerte.